Collares, anillos, mochilas, ruanas, bufandas, entre otras artesanías, fueron expuestas en los eventos denominados Construyendo Autonomía Económica y Encuentro Regional de Economías Propias de los Pueblos Indígenas de Colombia que se realizó en Pereira entre los días 3 y 4 de noviembre. El diario de Lotún estuvo en las exposiciones y habló con Nixon Fandiño, asesor de Grupo para la Inclusión Social del Ministerio de Industria y Turismo con el fin de indagar el objetivo de dicho encuentro. Estamos desarrollando en este momento un encuentro regional de economías propias de pueblos indígenas que el Ministerio de Comercio viene liderando en un programa a nivel nacional que es el programa de fortalecimiento productivo y empresarial para pueblos indígenas de Colombia. En esta ocasión de estos encuentros estamos haciendo seis en el país, este es el cuarto y lo estamos haciendo aquí en la región propiamente. Se usa con esto visibilizar, promocionar, generar mecanismos de comercio justo que nosotros como sociedad civil compremos directamente con las comunidades, apoyemos y ponemos con ellos unos procesos de desarrollo un poco más en favor de ellas. Con esto también estamos dinamizando la economía de las regiones y creemos que es una forma también de ajustarle un poco al tema del desarrollo empresarial que se debe generar en materia de competitividad y desarrollo aquí en la región. Este medio le preguntó a algunos de los expositores sobre sus expectativas en el encuentro. Las expectativas que nosotros tenemos al participar de este evento es abrir caminos para que nos conozcan, para que sepan de que en Quinchilla también se hacen cosas buenas y bonitas, de que tenemos muchas mujeres que quieren trabajar, que no quieren depender de un hombre porque por la violencia faltaron. Entonces, esa es nuestra expectativa de que nos conozcan, de que creamos cosas bonitas, de que estamos siempre con la esperanza de crecer y avanzar en lo que tenemos que hacer. Vengo de la Sierra Nevada, departamento de Cesar, de la Eña Marruecos, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos aquí en la ciudad de Pereira, en primer lugar agradeciendo por la buena acogida de las personas de esta ciudad, en primer lugar, pues le hemos mostrado y traído cochilas, arhuacas, lana 100% natural, lana de ovejos, teguida por manos de mujeres arhuacas. Yo pertenezco a la comunidad indígena de Berachamí, en el municipio de Quinchilla. El grupo que nosotros tenemos artesanal se llama Guacuba. En el momento estamos empezando con lo de la artesanía de Shakira. Decoramos vestidos también en Shakira. Y la verdad es que este evento nos sirve para que nosotros podamos promocionar nuestros productos y poder sacar nuestro grupo adelante para mayor desempeñimiento con las demás. Nuestro producto es artesanal, hecho a mano, con amor, con nuestras personas, nuestras mujeres, porque somos mujeres, todas somos mujeres a las encargadas de hacer esto. Nosotros venimos de un pueblo que se llama Guanajón, de un municipio de Rufusio, Calderón. La asociación de nosotros es una asociación de culturas de panela, se llama Azorpa. La expectativa de este negocio es venir a conquistar el mercado de acá, de Pereira, a nombre de nuestra asociación. Más que todo lo que se quiere con esto es empezar a posicionar los talentos de las mujeres a nivel nacional, que mire que también está participando en instituciones a nivel nacional, departamental, lo que es todo esto le da un poco a la mujer que tenga la posibilidad de que muestre ya sus talentos. La actividad que se realizó en la plazoleta de la gobernación de Risaralda pretendía que las mujeres y las comunidades indígenas fortalecieran su trabajo y la capacidad de generar empresa propia a través del emprendimiento. ¡Gracias!